ah selena baja de ahí ahora mismo o es que acaso quieres caer y lastimarte a dónde vas ni se te ocurra cuántas veces tengo que decirte que puedes lastimarte estoy harta de esto mamá te dijo que me escucharas esto lo hago por tu bien es mi responsabilidad cuidarte pero puedo subir al tobogán hermanita no selena te dije que no quiero que te suceda nada malo ya basta estoy harta de ti no puedes hacer esto no puedes hacer aquello así que te libero del horrible trabajo de ser mi hermana mayor a partir de ahora estaré por mi cuenta oye a dónde vas selena dónde estás selena ya deja de estar enojada sal ahora selena en dónde estará si logré perderla me duele mucho qué me está pasando por qué me estoy volviendo invisible listo estoy acabada mamá me arrancará la cabeza por perder a selena qué flores tan bonitas ahora soy de color rosa no sabía que podía cambiar de color como un camaleón ahora soy de color verde un sasha iré a fastidiarla un rato y selena selena Es otra flor Ser invisible ya no es divertido Atravieso todo lo que toco Y nadie puede verme ¿Selena? ¡Selena! ¡Selena! ¡Qué extraño! Aquí no hay nadie ¡Estoy aquí! ¿Dónde aquí? ¡Aquí! ¡Debajo del árbol! Pero no hay nadie Debajo del árbol Sé que no me lo vas a creer Pero mamá piernas largas Me mordió Y luego me volví invisible ¿Qué clase de mentira es esa? Si es verdad entonces ¿Por qué no intenta soplarme? Pensé que bromeabas Con lo de mamá piernas largas ¡Es la verdad! ¡Selena! ¡Estamos fritas! Mamá está llamando ¿Qué le vamos a decir? Hola cariño ¿Cómo estás? De maravilla Todo está muy bien ¿Cómo estás, Selena? ¡Selena está bien! Ha sido muy obediente Selena Llévame a donde te mordió mamá piernas largas Quizás todavía esté ahí ¡Vamos! ¡Sasha! ¡Es por aquí! ¿Aquí? Espera allí Echaré un vistazo ¡Selena! ¡No la veo por aquí! ¡Ah! No será tan fácil atraparla Pero tranquilos Creo que tengo una idea Buscaremos en la isla Un lugar en donde haya más arañas Cascada de Git-Git Bosque de los monos ¿Es en serio? ¿De verdad tendremos que visitar todos esos lugares? ¡Pero Sasha! ¡Es una idea genial! ¡Tendremos un montón de aventuras! Tienes razón No nos vendrían mal Un par de aventuras Tenemos que llamar a mamá Y pedirle que prolongue las vacaciones Una semana más Mamá La estamos pasando increíble ¿Podemos quedarnos un tiempo más? Por favor, di que sí Yo sigo ocupada con el trabajo Si crees poder con las ocurrencias de Selena Pueden quedarse Claro que podré manejarlo Selena se está portando muy bien, mamá ¡Perfecto! Entonces, adiós Sí, gracias, mamá Dijo que sí ¡Sí! Selena Al menos dame señales de vida ¿Acaso olvidaste que no puedo verte? ¡Estoy aquí! ¿Te subiste al árbol? Sí, ¿por qué? Baja ahora mismo Puedes caer y lastimarte, Selena Tranquila Ahora soy tan transparente como una burbuja ¡Ya bájate! Tenemos que encontrar a mamá piernas largas Mira todo lo que conseguí en internet Los lugares en donde se encuentra mamá piernas largas En los rosales de 100 años Los conductos de ventilación Los toboganes acuáticos La playa Las cuevas Las piscinas Escucha, tengo mucho calor Comencemos por el tobogán acuático Genial Entonces vamos Pero no te quedes atrás ¿Por qué me siento tan pesada? Es como si llevara a una persona en la espalda Oye ¿Y no será porque me llevas cargada en tu espalda? Oye ¡Qué atrevida! Bájate ahora mismo, Selena Bueno Bueno, ya sigamos Eres increíble, Selena Hey, Selena ¿Dónde estás? Aquí En el tobogán ¿Y qué haces ahí? Buscaba a mamá piernas largas ¿Y ahora por qué lloras? Porque estoy atascada ¿Cómo te atascaste? ¿No puedes bajar? ¡Qué cansada estoy! ¿Por qué no funciona el tobogán de agua con este calor? Creo que lo averiaste, Selena Bien, no te preocupes Creo que tengo una idea Debo hacer que el agua tenga más presión Bien, ¿y ahora dónde se fue? ¿Estás causando problemas otra vez, Selena? Salí disparada del tobogán Y todo fue gracias a ti Pues discúlpame si te rescaté Si no fuera por mí Todavía seguirías allá arriba Atrapada como un corcho ¡Sasha! Creo que vi a mamá piernas largas ¿Sí? ¿Y puedes atraparla? Como puedes ver, soy invisible Y no, se escapó Bien Vayamos a la piscina Oye, Selena ¿Cómo se supone que vamos a atraparla? Mírenla Aquí estoy rompiéndome la cabeza Tratando de que vuelva a la normalidad Y ella se divierte como si nada ¡Sal ahora! ¡No! ¡Entra tú! Selena Estoy harta de tus bromas Me voy Y tú solo quédate como estás ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a decir a mamá? ¡Oh! Hablando del rey de Roma ¿Cómo va todo, cariño? Todo va bien, mamá Selena, sal de la piscina Mamá piernas largas está aquí Mamá piernas largas ¿Te refieres a mí? ¡Oye, espera! ¿Qué sucede? ¿De verdad lo preguntas? Mi hermana se volvió invisible Porque le diste una mordida ¿Una mordida? No Hace tiempo que no hago esas cosas Probablemente sea una de mis hijas Haciendo bromas Esto es el colmo ¿Una persona se hace invisible Y tú solo piensas que es una broma? ¿Qué podemos hacer ahora? La verdad es que no lo sé Quien lo haya hecho No lo va a admitir Y sus hermanas arañas Tampoco la delatarían La única criatura que tiene el antídoto Es la araña que la mordió ¿Y cuántas hijas tienes? No son tantas Al menos unas veinte Oh, por cierto Ahí están Este es mi fin ¿Qué? ¿Así que Sasha se quedó dormida? No lo puedo creer ¿Acaso ya no le importa Mi terrible situación? ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? Eso te pasa por ser egoísta ¿Egoísta? Estoy harta de ti Tal vez alguien debería recordarte ¿Por qué te sucedió todo esto? Ok, relájate Ya te sale humo por los oídos ¿Hablaste con mamá piernas largas? Sí, me dijo que una de sus hijas te mordió Pero nunca sabremos quién fue Así que serás invisible para siempre Y nuestros padres me harán carnada de tiburones Ah, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Niñas, compórtense Míralas Será como buscar una aguja en un pajar Ah, mami no podrá volver a abrazarme Está bien, no llores Creo que tengo una idea Debemos hacer que te muerda cada araña en orden Y luego numerar cada una con un marcador ¿Qué? ¿Dejarme morder por todas esas arañas? ¿Acaso tienes otra idea? Vamos, Elena Apúrate Ni se te ocurra montarte otra vez en mi espalda Pero estoy cansada Mira, ahí están Yo atraparé a la primera araña Y tú la fastidiarás para que te muerda Así podré numerarla con mi marcador Listo, ahora debes hacer tu parte Ay, listo Antes de que se vaya tenemos que marcarla Dime, ¿funcionó? No, no funcionó del todo Pero ahora puedo verte un poco más Ahora hasta tienes un toque de color rosa ¿Y cómo crees que me veía antes? Te recuerdo que era visible Oh, mira, te estás poniendo verde del disgusto Vamos, rápido Tenemos mucho que hacer ¿En dónde estás? Vamos Mueve esos hermosos pies de arañita ¿Por qué la cara tan larga, Selena? Solo era un chiste ¿Qué? ¿Te molesta que ahora no puedes subirte a mi espalda sin que me dé cuenta? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eh, ¿cómo lo digo? Estás tan marrón como la caca Lo único que hice fue subirme al árbol ¡Mira esa otra araña! Genial, sube rápido Y no te olvides de marcar la araña No lo puedo creer ¿De verdad quieres que suba al árbol? Hola, Selena ¿Sigues aquí? Ya entiendo Ahora eres como un camaleón Te mimetizas con la naturaleza ¡Pero no te vuelvas verde! ¡Selena! ¡No! Esto era justo lo que no necesitábamos ¡Sal de ahí! Selena, ¿puedes dejar de saltar? No haría, ¿pero cómo? Necesitamos que te muerda otra araña Y rápido Antes de que provoques un terremoto ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Ajá! ¡No te olvides del marcador! ¡Selena! ¿En dónde estás? ¡No te veo! ¡Bú! ¡Bú! ¡Selena! ¿Qué haces? ¡Casi me das un infarto! Al menos ya puedo caminar como antes Creo que ahora puedo disolverme en el agua Entonces, si me sigues dando estos sustos ¿Puedo meterte en un vaso de agua y luego beberte? No funcionará Me vuelvo sólida muy rápido Selena, ¿escuchaste eso? Suena como una araña Selena, ¿le pusiste la misma marca a todas las arañas? No imaginé que serían mucho más ingeniosas que yo Pues ni modo, tocará empezar de cero otra vez No te preocupes, sé cómo ayudarlas Sí, pero ya perdimos todo un día Creo que deberían usar un marcador resistente al agua para que no pueda borrarse con facilidad Seguramente usaron un marcador soluble en agua No te preocupes, solo serán un par de mordiditas más No me digas Sasha, ¿puedo subir al tobogán? ¡Claro! ¡Hurra! ¡Ay, un monito! Selena, ¿estás bien? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te sucedió? ¡Mírate! ¡Por fin eres visible otra vez! ¡Ya puedo tocarte! ¿Es en serio? ¡Por supuesto! ¡Ajá! ¡Mírate! 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 Desde el principio y todo va a estar bien. ¡Selena! ¡Selena! ¿Dónde estás? No quiero jugar a las escondidas. ¡Selena! ¡Selena! ¡Hola! ¡Selena! ¿Qué haces ahí? ¿De dónde salió la lava? ¡Selena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Largo de aquí! ¡Esta es mi casa y mi piscina! ¡Oh, cielos! Creo que voy a necesitar refuerzos ¡Oh, Sasha me llamó! ¿Hola? ¿Selena? ¡Sasha, tengo una emergencia y necesito de tu ayuda! ¿Selena, pero qué sucedió? Es que llegaron a nuestro jardín amigos arcoíris y cabezas de sirena Pude derrotar a los amigos arcoíris, pero no puedo vencer sola a las cabezas de sirena Llegaré en cinco minutos, ¿estarás bien? Creo que sí Son demasiado grandes para entrar a la casa ¡Vaya, son enormes! ¡Selena! ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde están mamá y la abuela? Estaban aquí, pero desaparecieron ¿Tal vez fueron secuestradas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no tengo armas! En realidad es un poco extraño que hayan venido de la nada y estén atacando Bueno, primero solo estaban nadando Y después de que derroté a los amigos del arcoíris, volvieron armados ¿Y por qué simplemente no les pediste que se fueran? ¡Sí, lo intenté! Pero creo que quizás no fui tan educada con ellos Ya veo ¡Espera aquí! ¡Nos sentimos mucho! ¿Puedo saber por qué quieren atacarnos? Solo nos defendíamos de su horrible ataque ¡Nos sentimos! Muy bien, fue un malentendido Pero tú y tus amigos deben irse a otro lugar Esto es propiedad privada y no pueden usar nuestra piscina ¿Privada? ¡Oh, lo sentimos! ¡Pero sabíamos! Listo, problema resuelto Y la próxima vez intenta conversar con ellos primero ¡Espera! ¿Y mamá y la abuela? ¡Ellas siguen desaparecidas! ¡Oh! ¿Oíste eso? ¡Vamos! ¡Mamá! ¿En dónde estaban? ¿Están bien? La abuela fue a comprar algunas cosas y se perdió Tuve que ir a buscarla ¿Le pediste a Sasha que te ayudara a luchar con los monstruos invisibles? Sí, así fue ¿Quién está afuera? Pero qué tontería ¿Qué sucedió? ¿En dónde está mi plato? ¡Ajá! Creo que ya sé quién lo hizo ¿Quién estará llamándome? Puedo apostar a que es Elena Sasha, dime ahora si te robaste mi desayuno ¿Yo? Pero si acabo de salir de la tienda ¿Por qué lo dices? Sí Al parecer no fue ella ¿A dónde se fue la televisión? Olvidé mi cartera Espera, ¿en dónde está la comida? No entiendo ¿Qué está pasando aquí? No puede ser ¡Qué maleducados! Esa comida no era para ustedes Devuélvanme mi comida ahora Oh, Sasha, llegaste ¿Has visto mi colchón inflable? ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera? Armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele Y se llevaron mis compras Estoy tan cansada Sasha, ¿qué dices? ¿Por qué no echas un vistazo en la ventana? Los amigos del arco iris otra vez Es que no aprenden Pues sí Y ahora no tenemos cena Esos glotones se comieron todo lo que había comprado Tenemos que hacer algo al respecto O pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa Por favor, les pedimos que se vayan de nuestra casa Y apaguen la música Sí Y devuelvan todo ¿Es en serio? Yo... Lo siento No quise molestarlos Sasha, ven aquí ¿Qué fue eso? ¿Y tú qué crees? Tus amigos arco iris no son nada amistosos ¿Cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos? Bien, lo hablamos luego Subamos ¿Qué fue eso? Creo que quieren destruir nuestra casa ¿Y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen? Buena idea Buscaré más información en internet Pero... Pero... Pero mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo Van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada Los distraeré mientras tanto No Eso podría ser muy peligroso para ti, Sasha No ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡Qué tal! Esperen un segundo. Pero, ¿cómo los teletransportamos de vuelta? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Las cabezas de sirena? ¿La muñeca? ¿Quién? ¡Esa es una gran idea! ¡Boxy Boo nos puede ayudar! ¡Sasha, creo que ya tengo un plan! ¡Vamos rápido antes de que acaben conmigo! ¡Entonces me lo tomaré con calma! ¡Si no lo haces, acabaré contigo! ¡Está bien, ya me voy! ¡Esto es el colmo! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! He creado un campo electromagnético con el universo. Y Boxy Boo se encargará de llevarlos a donde pertenecen. ¡Mira! ¡Oye! ¿Y la coreografía? Bien, podemos ensayarla en otro momento. ¡Adiósito! Oye, ¿no se te está olvidando algo? ¡Mi regalo! ¡Yo primero! ¡No, yo llegué primero! ¡Un iPhone! ¡Tengo un iPhone! ¡Sasha, está temblando solo! ¿Qué es eso? ¡No, sabes qué? ¡Saldré y abriré mi regalo! ¡No, sabes qué! ¡Saldré y abriré mi regalo! Está bien, no pasa nada, tal vez era un robot. Está bien, ve, pero yo iré a mi habitación. Un regalo es suficiente. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Puedes creerlo? ¡La caja desapareció, Sasha! ¡Ahora me quedé sin mi regalo! Tranquila, alguien pudo tomarlo. ¿Pero quién? ¡Estamos solas en casa! Relájate. Seguramente es una broma. ¡Igual le enviaré un mensaje a mamá! ¡Esto me parece muy extraño! Está bien, ve. Mientras tanto prepararé té. ¿Por qué estás molesta? ¿Es en serio? ¡Ya basta, Sasha! ¡Devuélveme mi computadora! ¿Estás loca? Pero si yo no tengo tu computadora. Sí, sí, yo no la tengo. ¡Ya basta! ¡Ya no es gracioso! ¡Cucú! Creo que se te zafó un tornillo. ¿En dónde está mi teléfono? ¿Lo dejé justo aquí? ¡Escúchame bien! ¡Ya basta de juegos! ¡Vuelve a dejar mi teléfono en donde estaba! ¡Yo no tomé tu computadora! ¡Espera un momento! ¡Creo que ya empiezo a entender! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Devuélveme mi teléfono! Justamente lo que sospechaba. Mi teléfono estaba debajo de la almohada, pero ahora ya no está. ¡Abre la puerta! ¿Por qué la cerraste? ¡Entra rápido! ¿Puedes explicarme qué sucede? Tengo una teoría. Esa cosa de la caja está robando nuestras cosas. ¡Mi teléfono tampoco está aquí! ¿Me estás tomando el pelo? ¡No! Déjame explicarte. Mi teléfono estaba debajo de la almohada y la computadora encima de la mesa. Yo dejé mi teléfono en la mesa antes de salir. ¿Lo ves? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos a casa del vecino y esperemos a nuestros padres! ¡Mira! ¡La puerta está abierta! ¿Qué fue eso? ¡Es inútil! ¡Busquemos otra puerta! ¡Tampoco abre! ¡Mejor subamos! ¡Vamos! ¡Es nuestro fin! ¡Tenemos que cerrar la puerta! ¡Movamos la mesita de noche para asegurarla mejor! ¡Perfecto! ¡A menos que esa cosa pueda atravesar las paredes! ¿Y ahora qué hacemos? Debemos estar preparadas por si sube. ¡Sasha, tengo miedo! Yo también tengo miedo. ¡Echemos un vistazo! Está bien. ¡Echemos un vistazo! ¿Piensas lo mismo que yo? Pienso que esa bestia me robó un iPhone nuevo. Se hizo añicos y ahora tendré que volver a usar mi teléfono viejo. ¿De verdad solo piensas en tu iPhone? Oh, sí. Como si tú tampoco pensaras en tu computadora. Pues sí, tienes razón. ¡Está pesado! Creo que tiene algo dentro. ¡Ah! ¡Aquí está mi iPhone! Y aquí está tu computadora. ¡Gracias! Sasha, mejor enterremos a Boxy Boo en el jardín para que no pueda asustar a nadie más. Buena idea. Iré por una pala. Bueno, descansa en paz, Boxy Boo. No puedo decir que te echaremos de menos, pero espero que nadie más te vuelva a ver. ¡I'll be back!